Soy Tatiana Solovieva, la productora del ballet imperial ruso. Hoy el ballet imperial ruso tiene la suerte de poder actuar en este maravilloso teatro en Soria, el Palacio de la Audiencia. Hemos traído el espectáculo Romeo y Julieta. Es uno de los más importantes clásicos de la danza del siglo XX. Tenemos la versión del ballet Bolshoi, adaptada para el ballet imperial ruso, en coreografía de Hedimina Starandá, uno de los solistas más importantes del Bolshoi. Vengan a verlo. Pueden ver los magníficos bailarines del ballet imperial ruso. Entre ellos es Lina Shevilova, que representa el papel de Julieta, que para mí es una de las mejores bailarinas del mundo. Nariman Bekshan va a hacer el papel de Romeo. Es una gran historia llevada al ballet que enamora a todo el público. Y es muy especial aquí, ahora estamos en Soria, porque es un año muy importante. Invitamos a todos a venir a conocer esta maravillosa ciudad, especialmente porque ahora es en Numancia 17.